Hola amigazos de Youtube, hoy haré un tag y mi primer tag, y será dominado por Wolf de Fireman, por cierto suscríbanse a su canal. Jaja, si ahora van las preguntas, 1. ¿Has jugado algún Megaman? Pues si, he podido jugar el Megaman X3, y ninguno más. 2. ¿Un Rayman que es el único que no jugaste? Uf, no he jugado unos cuantos, como el Rayman Origins, Rayman Jungleran, y bueno unos cuantos... 3. ¿Cuál era el juego al que le tienes mucho cariño? El juego que más le tenía cariño era la saga de Super Mario, y Five Nights at Freddy's. 4. ¿Un juego que compraste por tu cuenta? Bueno, hasta ahora ninguno, y no pienso hacerlo. 5. ¿Cuál es el juego que te causó mucho miedo? 5. ¿Cuál es el juego que te causó mucho miedo? El juego que más me dio miedo, fue FNAF, hasta ahora. 6. ¿Un juego que compraste por un mejor amigo? Eso tampoco lo he hecho, XD. 7. ¿En algún momento intentaste utilizar un objeto super poderoso en un juego? Pues si, en varios juegos. 8. ¿Otro juego que te haya dado pesadillas? Pues si, el juego que me dio mi primera pesadilla y la única hasta ahora, fue de FNAF, lo recuerdo como si fuera ayer. 10. ¿Cuál Rayman es tu favorito? Pues mi Rayman favorito es el 3 y el Adventures, llegamos al final del video y quiero que te suscribas y des like y bueno, adiós. 10. ¿Cuál es el área que continúa y la otra que quedara en el juego? Gracias.